Muy buenas noches, bienvenidos a Mirá, muchas gracias a la gente de terapia que siempre nos entrega en tiempo y forma. Estaba escuchando con mucha atención a, obviamente, a Pancho Olivera, a Hernán Capielo, a nuestro amigo Valdés. Enseguida me voy a referir a algo que tiene que ver con Pablo Moyano y algunas preguntas que se hacían. Yo no tengo todas las respuestas sobre las preguntas que se hacía Hernán Capielo, algunas sí. De hecho, tenemos más información sobre la indagatoria que se va a hacer confirmado el jueves a Pablo Moyano. Pero el título del comentario de hoy es, ¿qué le pasa al presidente? Y tiene una explicación. ¿Qué es lo que hace que un presidente vaya tres horas, tres horas, ni una, ni dos, ni media hora, tres horas a un programa de un canal tan controvertido, en un programa cuyo formato es mitad periodístico, mitad sesgo, radicalísimo, kirchnerista? ¿Qué es lo que hace que un presidente, que un jefe de Estado haga eso? Lo vamos a analizar. Pero ante algunas preguntas que se hacían a Hernán Capielo sobre lo que dicen unos y otros, nosotros con Hugo Maquiavelli leímos la causa desde el principio hasta el final. O sea, Germano puede decir cualquier cosa. De hecho, dijo que la causa de Independiente ya había terminado. Y el juez tiene que ir en indagatoria, Pablo Moyano. Por lo que se comprueba que Germano miente cada cinco minutos. En segundo lugar, quisieron dar vuelta a un arrepentido que ya se había arrepentido. Y el que lo quiso dar vuelta fue Germano a través de un exespía que es Melo. No es que metieron un exespía en la causa. Lo metió Germano, no le digo a Capielo, se lo estoy diciendo por la información que tenemos. Lo metió Germano al exespía. Lo mismo que en la causa de espionaje ilegal, metieron exespías para que les sirva como excusa para ver si pueden romper a través de la causa del espionaje ilegal, que por ahí seguramente tienen que probar el espionaje ilegal. Y si cometieron el delito de espiar ilegalmente, tienen que pagar Magdalani, Arribas y todos los que sean. Pero más allá de eso, más allá de eso, quieren utilizar la causa del presunto espionaje ilegal para romper la causa de cuadernos, para romper a todos los denunciantes y a todos los críticos. No siempre pararse en el medio de la situación y decir, uno dice una cosa y otro dice otra, es tener buena información. Porque hay gente que dice barbaridades y Germano miente, dice barbaridades. De hecho, se la pasó diciendo que yo era Pirincho y se escurrió que Pirincho era otro. A propósito de esto, ya pasaron un par de semanas, ¿no? Todavía Beraldi, Germano, Taylade, Tomás Méndez, acusado de extorsión. ¿Hicieron autocrítica y no se rectificaron? Porque Pirincho no soy. Ah, no, no es un problema de que uno dice una cosa y otro dice otra. El problema es quién dice la verdad y quién miente. ¿Se entendió? Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se entendió, Hugo? Sí, sí, muy claro. ¿Qué novedades hay con el tema, Pablo Moyano? Bueno, que finalmente se le dio la razón a quien comanda la investigación, coordinando la unidad de investigaciones complejas, Sebastián Escalera. Y de ese modo, ahora va a ser indagado por las nuevas pruebas. Este es el dato fundamental. Las nuevas pruebas en la causa que tiene a 11 imputados camino a un juicio oral. Pablo Moyano será el número 12. Y veremos cómo se defiende en la indagatoria de la próxima... Enseguida hablamos con Pablo Oliveto después de la editorial. Hablamos con Diego Santilli después de la editorial. Sigue la tensión entre nación y provincia. Va, más que tensión. Bueno, quieren pelearse con la ciudad. Quieren pelearse con la ciudad. Quieren bajar de la altísima imagen positiva que tiene Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, a los que gobiernan la ciudad de Buenos Aires. Pero con Federico Andajás íbamos a hablar de Alberto, un porteño renegado a propósito de eso. Con Silvina Martínez sobre la manipulación del gobierno, la designación de jueces federales. Y con Martín Tetazo, la reestructuración de la deuda y los nuevos impuestos que quieren aplicar. Buenas noches a todos. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. Bueno, arranquemos. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Por qué da una entrevista de tres horas a un canal como C5N y en el contexto que la da? Yo no estoy en la cabeza del presidente, pero como ustedes saben, la última vez que hablé con Alberto Fernández fue antes de empezar con la cornisa en la Nación Más, antes de empezar la temporada, ¿no? ¿Qué día empezamos? ¿Alguien se acuerda? Exactamente no. En abril no fue el primer fin de semana. Teníamos un diálogo respetuoso, pero tenso diálogo que manteníamos hasta ese momento. Se interrumpió por un malentendido, entre comillas. Nosotros dimos por sentado que él nos daría la primera entrevista para el ciclo 2020, 2020, pero todavía hoy el presidente, estoy seguro que sigue insistiendo en que nunca se comprometió a eso. No es que me duele el cuello, estoy pensando. Por respeto a la investidura presidencial, no volveré a insistir sobre quién estaba diciendo la verdad y quién no. Además se trató de una conversación privada y nosotros no revelamos las conversaciones privadas. Menos me voy a poner a discutir con el presidente, cualquiera sea, es su palabra contra la mía. También tengo una hipótesis sobre por qué al final decidió en ese momento no otorgarnos la entrevista y sobre quiénes y por qué le aconsejaron que no nos diera el reportaje Alberto Fernández. Entonces, deduzco, deduzco por qué. Alberto al final les hizo casos. Pero tampoco voy a desarrollar nuestra hipótesis sobre lo que pasó con ese tema aquí y ahora. No corresponde, no me parece útil. Sí me parece útil preguntar. ¿Era necesario que el presidente, que cualquier presidente, y no solo Alberto, diera una entrevista de más de tres horas? Perdón. ¿Vos sabés que yo no sabía que era de más de tres horas? Porque yo iba, volvía. Después la grabamos todas. Decía, no, ¿están pasando de nuevo el programa? No, tres horas en un canal y en un programa tan sesgado que en general, yo no lo veo habitualmente, bueno, no lo veo, pero se usa para destruir a opositores, fiscales, jueces y periodistas críticos? En nombre de la unidad que el mismo Alberto se comprometió a convertir en su legado. ¿No es una señal, la del sábado, que va claramente en el sentido contrario? Voy a permitirme analizar, les pido que me ayuden si me siguen, desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué creo que el extenso reportaje no le sirvió? Ni a él, ni a Alberto Fernández, ni al gobierno, ni a su gobierno, ni al país. Primero, primero. Ningún jefe de Estado del mundo responde preguntas durante tres horas. Vamos de nuevo. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Yo no conozco a ninguno. A menos que sea Nicolás Maduro y esas preguntas y las respuestas las tenga completamente negociadas. Esto no pasa. ¿Y por qué ningún jefe de Estado del mundo da entrevista de tres horas? Por varias razones. Una, porque a medida que pasan los minutos, tres horas, ¿eh? Corre más riesgo decir o hacer algo inconveniente. Cualquier asesor en medio le dice, hable lo necesario. Vos viste que los jefes de Estado del mundo, excepto los muy excéntricos como Bolsonaro, Trump, hablan lo necesario y en un formato muy cuidado. Bueno, de hecho, en la entrevista que yo tuve que ver completa, después grabada, hay por lo menos tres o cuatro intervenciones muy cuestionables, muy cuestionables, que pueden ser utilizadas, por ejemplo, para comparar esas intervenciones con cosas que dijo no hace mucho y fueron al revés o pueden ser utilizadas para analizarlo, Alberto, no solo desde el punto de vista político, sino también humano y hasta psicológico. Hoy leía en una red social, porque anticipamos que Miguel Buñez que ayer en la cornisa analizaría hasta los aspectos psicológicos de Alberto Fernández y alguien en una red social, un kirchnerista, reconocido, decía. Así que, ¿dónde están los datos de la psicología? Bueno, no hay que ser ni si llega licenciado en psicología para analizarlo psicológicamente, Alberto Fernández. Pero la respuesta que, sin dudas, es la más controvertida de Alberto, es la que dio al aludir a la carta astral que le hizo, entiendo, no sé si le hizo, yo creo que le mandó a hacer, a través de amigas, entiendo, la secretaria general de la presidencia, Vilma Ibarra. Por si no viste ese momento, por si no viste la entrevista y no viste el contexto, mirá. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral, Vilma Ibarra, que Vilma viene con esa... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene a sus amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? Me hizo una carta astral, me dijo que yo estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas. Y a veces digo... Como el ave Fénix, así, que resulta que es cierto. Sí, parece que es cierto, pero la verdad no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino. Lo importante es que construya. Alguien me dijo el otro día... Bueno, yo cuando arrancó con eso, dije, bueno, lo voy a contar con una anécdota y pasó. No, le dio categoría de revelación de Estado. Gobierno científico, había dicho. No, pero la verdad, y se asumió como... A ver, yo lo digo en serio, y lo dijimos así en la cornisa esto también, y yo lo digo en serio, pero no para quedar bien con... Cada uno es dueño de creer y de no creer lo que se le antoje. ¿Vos creés en los marcianos que van a venir dentro de cinco minutos? Perfecto, no hay problema, yo no soy quien para decirte. Sos terra... ¿Cómo se llama? Terraplanista. Sos terraplanista, sos terraplanista. ¿Crees en la carta astral? Hay mucha gente que se hace la carta astral y cree en la carta astral. ¿Y quién no se encontró con gente que le dijo, yo te voy a hacer la carta astral, decime la hora en la que naciste, en qué zona naciste, en qué lugar? Todo lo que vos quieras. Ahora, una cosa es eso, cada uno es dueño de creer lo que se le antoja, pero, pero, presentarlo, o que un presidente se suba a semejante ejemplo para autopercibirse como una especie de ave fénix, como le dijo Robertito, que viene a rescatar a la Argentina parado sobre sus cenizas, además en el medio de la crisis económica, que ahora vamos a hablar con Martín, que está, es un poquitito... Es de la familia de Maduro hablando con el muerto del difunto... Con el pajarito. Claro, con el pajarito. A ver, a mí me gusta esta palabra, estrambótico. ¿Sabés qué es estrambótico? Sí, 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 muy bien. ¿Qué es estrambótico? Sí, estrambótico es algo extravagante, extraño, sí. Bueno, y no me quiero burlar, digo, pongámosle contexto a las cosas, muchachos, era para, con todo respeto, señor presidente, esto era para hablar entre amigos, o para ponerlo en un tono, pero inmediatamente se puso serio, y dijo, uy, habré venido para eso. ¡Guau! Me hizo acordar, con todo respeto, a la expresidenta, cuando entró un viento en, ¿te acordás? Él. En la Quinta de Olivo. Él. Y estaba llegando, con todo respeto, con todo respeto. Yo sé que hay gente en que cree en ese tipo de cosas, en la energía, pero lo digo con todo respeto. No era el ámbito, no era el ámbito. Segundo, segundo. La otra razón de por qué ningún presidente o muy pocos responden a entrevistas de tres horas, en el marco de un programa, insisto, de un formato un tanto superficial y con pretensiones humorísticas, es porque al hacerlo está emitiendo señales no muy positivas. Una señal. La primera señal, lo primero que dice es, cuando vos lo ves un ratito, dos ratitos, y decís, che, este tipo le sobra el tiempo. Claro. Digo, pensando mal, es innecesario. Le sobran tres pirulos, tres horas. Tres horas un sábado, le sobra el tiempo. Señal no recomendable en el medio de la pandemia, donde le debería sobrar el tiempo ni a él ni a nadie. Yo supongo que a nadie le sobra, a nosotros no. Y no somos tan importantes. La otra señal, francamente negativa, es que se tomó el trabajo de ir hasta el piso de un canal de noticias, porque son señales también, cuyos dueños, Cristóbal López y Fabián de Sousa, fueron mencionados, no hace un siglo, últimamente, en forma muy crítica, en varias oportunidades. A ver, fueron mencionados, por ejemplo, como ex empleadores del propio presidente Alberto Fernández. Es cierto, los dueños de C5N lo contrataron como lobista para solucionarle problemas judiciales. De hecho, se supo que estuvo hasta visitándolos en la cárcel. El propio Fernández lo admitió en otras entrevistas, pero la semana pasada se negó a contestar en detalle sobre su vínculo con los dueños y los honorarios que cobró, rechazando una recomendación de la Oficina Anticorrupción de su propio gobierno. Cristóbal y Fabián de Sousa fueron también mencionados como los principales beneficiarios, hace un ratito, de una moratoria hecha a medida para evitar la quiebra del grupo y reducir al máximo la deuda que tiene con la FIP. Entiendo que sigue teniendo, porque un día nos vamos a levantar y si no, tiene más deuda. Chao. El que tiene que pagar es Martín Tetás, monotributista, que debe 10 pesos de ganancia. Y si no, te mandamos preso. Más allá del juicio por evasión fraudulenta que siga abierto al no haber pagado el impuesto a la transferencia de los combustibles y quedarse así con casi mil millones de dólares de esa época. Evasión que les permitió comprar, entre otras cosas, el canal en cuyo piso, el sábado, el presidente se pasó 3 horas respondiendo preguntas en un clima demasiado relajado para un jefe de Estado con tantos problemas como la Argentina. Esperá, una entrevista, tiene que tener momentos... Vos sabés que yo hice tantas entrevistas, presidente, que me fui al manual del mundo en las entrevistas. A los presidentes, depende del contexto, tenés que preguntarle primero por la actualidad. Después, podés tener un poquitito de lado B, a ver cómo se lleva, a ver si Dylan tiene cría o no tiene cría. Un toquecito. Ahora, toda la entrevista, toda la entrevista centro de la cabeza. Aunque sea un programa... Bueno, no debería serlo, qué sé yo. Pero también los dueños de C5N, López y de Sousa, son los mismos dueños del grupo económico que junto con la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, están presionando ahora mismo a la AFIP para que declare irregulares los trabajos y las conclusiones a las que llegó un equipo técnico de 70 personas y que les pidió Claudio Bonadio, el juez, y otros jueces en la causa de los cuadernos de la corrupción y otros expedientes. De hecho, ayer en la cornisa hablamos nosotros con Jimena de la Torre. Es la ex jefa de gabinete de la AFIP de Leandro Cuccioli, el último titular del organismo durante el gobierno de Macri. Y como ella estaba al frente de ese equipo, explicó esto y se defendió así. Mirá. La verdad, no solamente los están persiguiendo, los hostigan permanentemente, los han vapuleado. Hay que entender que la AFIP es un organismo principalmente técnico y tiene que siempre ser apolítico. Nosotros cuando llegamos con Leandro pusimos muchísimo foco en eso. De hecho, teníamos un plan a cinco años para llevar a la AFIP a compararse con administraciones tributarias a las mejores del mundo. Y ver cómo ahora, de vuelta, volvemos otra vez al mal uso de un organismo público en donde gente de carrera, ¿qué han visto pasar, presidentes? Imagínate que el promedio de esta gente hace más de 30 años que trabajan ahí. No son macristas. No son macristas. No, no, para nada. Gente técnica, de carrera, profesional, tienen un conocimiento. Verlos encerrados en oficinas, con bajas de calificaciones que redundan en sus salarios, con auditorías abiertas, siendo parias otra vez de escondidos, estarán teniendo que estar, viste, apuntados con el dedo. Recordemos la carátula de Cuadernos. Cuadernos es Cristina Fernández de Kirchner sobre asociación ilícita. Ella era la jefa de la banda. Entonces, ¿quién es la principal damnificada acá? Está claro. Entonces, cuando uno ve eso, una auditoría que ya, no sé qué va a auditar, porque ya la auditoría se hizo y es más, hasta textualmente el resultado de esa auditoría, que es de junio del 2019, dice, vemos como muy positiva la forma en que se organizó todo esto, el equipo. Entonces, lo único que puede pensar es que después de esa auditoría viene el sumario, vienen las sanciones, viene de vuelta, la persecuta a gente que solo hizo su trabajo. La verdad... Bueno, impresionante, ¿no? Y además fue, puso la cara. Hay cierta reacción, ¿no? De gente que no quiere que la atropellen y se la lleven por delante. Y me quedé así porque estaba escuchando en terapia que Hernán Capillo decía, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Claro, Cristina dice que la persiguen. Diez causas tiene. De esas causas, seis creo, cinco o seis, como presunta jefe de una asociación ilícita. Pero además de todo eso, Alberto Fernández, hablando de la entrevista del sábado, debería haber pensado dos veces la asistencia a semejante programa, en semejante contexto. Porque, de nuevo, quedó en evidencia la falta de profesionalismo del reportaje. Yo no le voy a caer a los periodistas, que cada uno haga lo que quiera. Pero, o los periodistas no son profesionales. Al no preguntar cuestiones de actualidad, o no darle la posibilidad de responder preguntas de rigurosa actualidad. Pues tenés al presidente ahí. A ver, yo por eso preparé... Empecé a pensar preguntas. A ver qué preguntas le hubiera hecho al presidente. Mirá las preguntas que había para hacerle el sábado, mañana y hoy también. Por ejemplo, ¿no le parece, presidente, un tanto contradictorio haber almorzado durante seis horas, seis horas también el almuerzo del otro sábado, junto a su pareja, Fabiola Yáñez, con Hugo Moyano, Liliana Zulet, Jerónimo Moyano, el más chiquitito de los Moyanos, y Pablo Moyano? ¿Pablo Moyano? De hecho, cuando parece que comieron un asado, hace dos sábados, el nombre de Pablo Moyano, el mismo que tomó la foto y la hizo circular, mirá qué mensaje, había estado de nuevo en la picota por una nueva citación a indagatoria en la causa en la que se lo imputa como jefe de una asociación ilícita para defraudar a independiente. Ahora lo citaron de nuevo, a pesar de que Germano, o una fuente, Germano es una fuente, una fuente, la fuente de Germano, diciendo, la causa se acabó, explotó por los aires. Mentira. Bueno, segunda pregunta. ¿Decidió usted, Presidente o la Vicepresidenta, declarar como servicios esenciales a la telefonía fija, a Internet, la telefonía celular, la televisión por cable? Yo no lo sé, porque hay dos versiones. Y si fue usted, Presidente, ¿es verdad que lo hizo para vengarse de Clarín? ¿Porque no le gustó la cobertura denominada el banderazo del 17A? Y si es cierto, señor Presidente, que fue usted y lo decidió después de enterarse, como dijo, que creo que eran 5.000 alumnos que aprenden en las escuelas o en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, no estaban conectados. ¿No debería haber aceptado la propuesta del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta? Ahora lo vamos a hablar con Santilli. Cuando sugirió habilitar clases presenciales con el debido protocolo para eso, yo no soy sanitarista, pero se lo hubiese preguntado. Y si es verdad, como descuento, que es verdad y lo digo en serio, que está tan preocupado por la pandemia, yo creo que está preocupado, claro que sí. ¿No es un despropósito? Y otra señal contradictoria, habilitar casinos en Chubut y no permitir que vuelvan alumnos a las escuelas, justo en la provincia, en Chubut, en la que el año pasado se perdió casi todo el año electivo, casi el año electivo completo. Porque no le preguntaron nada de eso, ¿no? No. ¿Alguien vio qué? No, no le preguntaron. Por ahí se lo preguntaron y me lo perdí. Tengo otra pregunta más. Y si le da culpa, como dijo, la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, opulencia, hay que recorrer bien la ciudad, ¿eh? Y mirá que él viajó bastante, ¿eh? Como para conocer ciudades opulentes. Pero la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, bueno. Bueno, hay barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Buenos Aires no es una ciudad opulenta. Es la que tiene el más alto PBI de la República Argentina. Pero opulenta no es, ¿no? No, es habitual que las ciudades capitales, en todo el mundo pasa eso, tengan un PBI más alto que el resto del país. Pero no tienen el nivel de las grandes capitales, como dijo él. Una capital como Londres, o como Nueva York, como París, tienen un PBI per cápita de 60.000 dólares anuales. Claro, comparemos los PBI, va a decir. Y acá tenía 20.000, o sea, es una tercera parte, ¿no? Londres. Entonces le preguntaría si después de decir eso, de la ciudad de Buenos Aires, le preguntaría si además su razonamiento implica siempre nivelar para abajo. Porque yo, a ver, yo tengo esta mentalidad. Yo laburo desde chiquitito. A mí me gustaría que todo el mundo esté mucho mejor. Que los porteños estén mejor, que los santiagueños estén mejor, que en la provincia de Buenos Aires el conurbano estén mucho mejor. No nivelar para abajo. ¿No le parece que sería hora, señor presidente, hacer una fuerte autocrítica profunda, y empezar a analizar en serio que los distritos municipales y provinciales con mayor pobreza y desigualdad de la República Argentina son precisamente los que fueron gobernados por el peronismo durante los últimos 40 años? Voy de nuevo. No debería ser el peronismo, usted incluido, que gobernó durante muchos años. Una autocrítica profunda. Y decir sí. A ver, analicemos distrito por distrito. Florencio Varela, La Matanza. Gobernada durante años y años y años por peronistas. Pero como no podemos hacerles todas estas preguntas, porque nos desvinculamos después de graves maltratos de América TV, Alberto Fernández no nos concede un reportaje. Entonces no tenemos más remedio que preguntarnos con el mayor de los respetos. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Por qué dice y hace lo que dice y lo que hace?